En apoyo de las hijas e hijos de policías estatales activos, que son estudiantes de primaria y secundaria, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó becas y estímulos económicos por el ciclo escolar 2020-2021. La mandataria estatal destacó que otorgar esta beca a hijas e hijos de policías es una forma de agradecer el gran trabajo que los elementos de esta corporación realizan protegiendo a los y las sonorenses. La gobernadora Pavlovich recordó que durante su administración se ha cumplido con la entrega de alrededor de 53 mil becas cada año, pues aseguró que el estudio es la mejor herramienta para salir adelante. Todos estos jóvenes, niños, pues algún día van a ser doctores en derecho, van a ser médicos, ingenieros civiles, ingenieros en mecatrónica, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, por qué no, ingenieros en aeronáutica, en fin, creo que hay muchas posibilidades. Pero lo más importante es que ustedes siempre sigan estudiando, que no lo dejen de hacer. Es la principal herramienta que uno tiene para salir adelante. La mejor herencia que les podemos dar a nuestros hijos es la educación. El agente José María Díaz Rodríguez, en representación de las Madres y Padres Policías, agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano la entrega de este estímulo económico. Es la primera vez que se entregan esos apoyos de esta índole para beneficiar a las familias de los y las policías. A estos hijos que con grande esfuerzo han llevado a cabo esa labor tan grande que es el estudio en la escuela. Me consta que nos hemos involucrado con nuestros hijos y con nuestras hijas para concluir satisfactoriamente este ciclo escolar con la modalidad virtual. No fue fácil, me tocó estar ahí. Las hijas y los hijos de las y los policías van a seguir con ese patrón de responsabilidad que sus mamás policías y sus papás policías les están heredando. Estos más de 200 estímulos económicos se otorgaron mediante la convocatoria a los hijos del personal que ocupan los puestos de policías estatales activos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora. Noticias Telemax